¿Qué es la temporada de Juan Muñoz? Yo me alegro mucho por él y porque además sé que es un jugador que tiene mucho gol y el gol es importante y seguro que le quedan muchos goles que hacer con nuestro equipo. ¿Y el fichaje? Bueno, estamos trabajando en el tema de los centrales, no hay nada en concreto, pero estamos trabajando y supongo que en no muchas fechas tendremos alguna cosa. Recién comienza la apertura del mercado y la verdad es que no hay nada en concreto en este momento de salidas. No hay decisiones de Italia por inmóviles, quizás porque no ha jugado todo lo que él preveía y hay muchas solicitudes de Italia, pero en Cipi no tenemos ninguna intención de que inmóviles se abría. Si se abre esto, repito, puede ocurrir de todo, puede haber diferentes acciones, pero en este momento no hay nada en concreto. Si decirle a ustedes algo no sería decir la verdad en nuestra cara, esperamos que haya una victoria para poder luego certificarla en nuestro estadio, en el segundo partido de la vuelta de la Copa, porque evidentemente ese día fue un partido con mucha falta. Quizás nosotros nos contagiamos de ese juego que le interesó al Betis y lo reconoció su propio entrenador, donde decía que nos había desactivado nuestro juego. Por tanto, nosotros tenemos que ir a hacer nuestro juego y a intentar doblegar al Betis, porque la Copa del Rey es uno de los torneos en los que tenemos puestas muchas ilusiones. Gracias por ver el video.